¿Cómo se llama nuestro planeta? Tierra. La Tierra, ¿cierto? Entonces vamos a ver dos videitos sobre el planeta Tierra. Primero un centíqueno y vamos a ver cómo es nuestro planeta Tierra. ¿Listo? ¿Por qué es importante cuidar nuestro planeta? Para que no se enferme. Para no enfermarnos. ¿Y será que es que nuestro planeta será redondo, será cuadrado? ¿Cómo será el planeta? Redondo. Redondo, sí. Redondo. ¿Redondo? ¿Será grande, muy grande? ¿O será pequeñito? ¿Listo? Entonces vamos a mirar, vamos a conocer el planeta Tierra. ¿Vale? Profe. Un día, como cualquier otro, Isabel la bonita. Muy triste. Y se lamentaba diciendo, ¡Ay! ¡Ay! Pobre de mí. Me duele todo mi cuerpecito. ¡Qué mal me siento! Mientras seguía con sus lamentos, apareció su amigo el Sol. Y le dijo, ¡Hola amigo Tierra! ¿Cómo estás? ¡Hola amigo Sol! Me encuentro muy enfermo y adolorido. Sorprendido el Sol, le contestó, ¡Oh! Digo que no te encuentras bien amigo. ¿Quién te hizo tanto daño? La Tierra contestó, ¡Son los seres que yo tanto quiero! ¡Los seres humanos! ¡Ellos me están haciendo daño! Contamínalo el aire con químicos, que salen de fábricas y medios de transporte, cortan los hermosos árboles del bosque, provocan incendios que están terminando con las plantas y los animales, y por eso, los animalitos están sufriendo. Botan la basura contaminando el agua en la Tierra. ¡Oh! Yo ya no sé qué hacer. Soy su único hogar, y ellos no me cuidan. El Sol se sintió muy apenado por lo que le pasaba a la Tierra. y pensó que podía hacer algo para ayudarlo. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! Una mañana salió y llamó a todos los seres humanos, ancianos, adultos, niños, bebés, y les dijo... ¡Ey, amigos! ¿Por qué no están cuidando su planeta? Él está muy triste y enfermo. ¿Dónde irán a vivir si se acaba el planeta? Por favor, piensen y actúen para bien, cuidando todo lo hermoso que tienen en su planeta Tierra. Recuerden que el planeta es su único hogar. Todas las personas pensaron... ¡Sí! Debemos cuidar nuestro planeta. Si no, no tendremos dónde vivir. Y los primeros en empezar a limpiar su ciudad fueron los niños. También papá y mamá ayudaron para no seguir contaminando más el planeta. Y así, con el tiempo, volverán a tener un planeta sano y feliz. ¡Muy! Ese planeta porque estará triste. Ese planeta Tierra porque estará triste en ese momento. ¡Tire la basura! ¿Por qué estamos? ¡Basura! ¡Mamá! 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 nuestro planeta, este es el planeta donde vivimos y debemos cuidarlo, así como nos cuidamos nosotros y cuidamos el entorno donde estamos, nuestra casita, también debemos cuidar nuestro planeta, mire que nosotros mismos estamos haciendo un planeta, mi higiene se ponga triste, ¿cierto? Entonces, pilas, es un llamado a la atención. Bueno, vamos a ver otro videito, ahorita Isabela me cuentas lo que me vas a contar, ¿bueno? Hola amiguitos, hoy vamos a hablar de nuestro planeta Ciebra. Hola amiguitos, hoy vamos a hablar de nuestro planeta Ciebra. Hola amiguitos, hoy vamos a hablar de nuestro planeta Ciebra. Así es amiguitos, prepárense para este hermoso viaje. Hoy aprenderemos de nuestro hermoso planeta Ciebra. Hola amiguitos, nuestro planeta es un planeta muy lindo, por eso si encuentra más dura en la calle o reciclaje, hay que botarla en la caneca. Para que nuestro planeta sea muy hermoso para los futuros niños. ¡Gracias! 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 Obviamente sabemos más acerca de la Tierra que de cualquier otro planeta. Nuestro planeta es el tercer planeta del Sistema Solar y es el más grande de los cuatro planetas terrestres. Los planetas terrestres son Mercurio. Venus. Marte. Y por supuesto, Tierra. Se llaman planetas terrestres a los que tienen una superficie rocosa y dura. Así como esta roca, nuestro planeta tiene muchas de ellas. La composición de la Tierra es similar a la de otros planetas terrestres. Tienen un núcleo rodeado por un manto y por una corteza externa. ¡Uf! ¡Pero qué sol! ¡Pero espera! ¡Qué lejos está el sol! Entre la Tierra y el sol hay una distancia enorme, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Es la distancia perfecta para que el agua de la superficie de la Tierra se conserve en estado líquido. Si la Tierra estuviera más cerca del sol, el agua tomaría forma de vapor. Y si ésta estuviera más alejada del sol, el agua de la superficie se congelaría en forma de hielo. Este factor es fundamental para conservar la vida de los seres que habitan la Tierra, ya que necesitan agua. ¡Gracias a Dios por el sol, porque gracias a mi sol haces el agua! La Tierra se formó al mismo tiempo que el sol y el resto del sistema solar hace aproximadamente 4570 millones de años. Y junto con su satélite natural la Luna, nuestro planeta Tierra completa en 365 días su órbita elíptica alrededor del sol. Esos son muchos días, pero lo mismo que tiene un año. Hasta el momento la Tierra es el único planeta que conocemos que contiene vida y tiene millones de formas de vida diferentes. Otra diferencia es que la Tierra está mayormente cubierta de agua. La Tierra es el único planeta que tiene agua en forma líquida en su superficie. Y alrededor del 71% de la Tierra está cubierta de océanos de aguas saladas. ¡Hola amiguitos! Por eso es porque a nuestro planeta le llaman el Planeta Azul. Porque está rodeado de mares, muchos ríos más. Y como pueden ver, estoy jugando en uno de ellos. Desde la antigüedad, las diversas culturas tenían diferentes ideas de cómo era la Tierra. Muchas civilizaciones antiguas sostuvieron que la Tierra era plana. Con el tiempo fueron descubriendo que el mundo es esférico. Los viajeros y primeros exploradores a simple vista observaban que los barcos, cuando se alejaban, desaparecían como si doblaran en alguna parte. Con los años, se fue llegando a la conclusión que la Tierra no era plana. Y tampoco es una esfera perfecta. La forma real de la Tierra se llama geoide. Es aplastada en los polos y abultada en la zona del ecuador. Actualmente, los satélites artificiales desde el espacio y las naves espaciales han fotografiado a la Tierra. Y ahora podemos verla de una manera mejor que antes. Si un día quieren salir a explorar, les recomiendo usar una brújula. A los demás, ¿sabían que hay muchos sitios en el planeta sin explorar? Así es, la mejor manera de explorar la Tierra es usar una brújula o también un sistema de GPS que funciona con los satélites. También se usan los mapas, que usan algo llamado coordenadas geográficas, que se utilizan para ubicar un lugar en la Tierra. Es una red de líneas imaginarias que se trazan sobre la superficie terrestre con el fin de localizar un lugar específico. Estas líneas se llaman meridianos y paralelos. Todo lugar en la Tierra es atravesado por un meridiano y un paralelo. Pero, ¿cómo está formado nuestro planeta? La Tierra está formada por cuatro subsistemas. Hidrosfera es la capa formada por el agua que recubre a la Tierra en forma de mares, océanos, lagos, ríos y el agua congelada de los glaciares y de los polos. Geosfera es la parte de nuestro planeta formado por la corteza terrestre y el interior de la Tierra. Debajo de la Tierra es muy caliente y a veces se puede encontrar nada. Espera un momento. Así es Gabriel. En el centro de la Tierra, que es el núcleo, es la capa más profunda de la Tierra. Allí hace tanto calor que las rocas se han derretido. La biosfera es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos que habitan en el planeta Tierra. Es decir, todos los humanos y los animales. Y por último tenemos la atmósfera, que es la capa del aire que rodea la Tierra. Está formada por gases como el oxígeno, que es indispensable para la vida. También tenemos el nitrógeno y pequeñas porciones de dióxido de carbono y otros gases. Me gusta el aire fresco. Me gusta también el aire limpio. Y también me gusta la lluvia. Así es, la lluvia es parte de la atmósfera. Es donde se forman las nubes, que son vapor de agua condensado que dará origen a la lluvia. Nuestro planeta Tierra es hermoso y complejo. Tenemos que amarlo y conservarlo para nuestras próximas generaciones. Hola amiguitos, si te ha gustado este canal, asegúrate de decirle a un adulto... Bueno, en ese videíto nos estaban explicando muy bien nuestro planeta Tierra, ¿cierto? ¿Cómo también se realiza el planeta Tierra? ¿Cómo es conocido? ¿Quién estaba atento ahí? ¿El planeta qué? Tierra. Tierra. Es para mi tierra. 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 Es para Tierra, pero el planeta Tierra es conocido por otro nombre. resulta que el planeta Tierra. 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 Mucha agua. La Tierra. Hay mucho agua, ¿cierto? Hay mares... hay ríos... hay lagos... de todo... esta la Antártida... Entonces, el cuarto planeta es conocido como el planeta azul, ¿cierto? Es el único planeta del Sistema Solar donde hay agua y donde hay... Los que dicen el planeta azul y también el planeta verde. El planeta verde, ¿cierto? ¿Qué afortunados somos? Porque, miren, es el único planeta en donde tenemos agua y tenemos también muchas zonas verdes, la selva, ¿cierto? Los bosques. Pero, desafortunadamente, nosotros mismos estamos acabando con nuestro planeta. ¿Vieron que el planeta también tiene como unas capas, ¿cierto? Unas partes. Arriba donde estaban las nubes nos dijeron que esa parte se llama la atmósfera, ¿cierto? Que es donde se produce la K. Que se produce en la atmósfera. Si hay nubes, se produce la K. La lluvia, ¿cierto? Allá arriba es donde se produce la lluvia. Hay unas capas también en la Tierra, ¿cierto? Si vieron en el video y nos estaban explicando, también en la Tierra. Por dentro hay unas capas. Señora. Bueno, y también en nuestro planeta Tierra tenemos el oxígeno, el nitrógeno, ¿cierto? Que son indispensables para que esos elementos para nosotros, los seres vivos, poder vivir. ¿Nuestro planeta es un planeta rocoso? No. ¿Es un planeta rocoso? Sí, ¿cierto? Y apenas hayan cuatro planetas rocosos. Y el planeta Tierra es un planeta rocoso. ¿Por qué será rocoso? Porque hay qué? Tierra, ¿cierto? No, no. Proceso. Porque te puede construir. Porque hay zonas que te pueden vivir las personas, ¿cierto? Por eso ser de rocoso. ¿Ven? Bueno, muchachos. Entonces, vamos a salir ahorita a descanso y a las 10 y 10 vamos a continuar con la actividad de ciencia, ¿vale? ¿Listo? Entonces salimos a descanso y ahorita a las 10 y 10 nos volvemos a conectar. ¡Chau!